No me sientas, no, no me sientas Siento su mirada, que juzga la mente espalda Tu sopa me persigue, la verdad me llamamos No, no soy yo, no soy yo Y yo en todos, se te puedo desmarcar la mano Compartido por mi sol, y quizá ven Y por que ya no me llame a ti Y yo en mi cocina, un mundo que no puedo cerrar No me puedo desmarcar la mano No me sientas, no, no me sientas Escondecida, es confesada, la maturas me aclaras, solo oferta. To, lo, lo, lo... El no soy yo, con mis corazón, en mi vida entre todos, solo puedo despertar. No me entiendo mi sol. Y quizás ya no, No me consigue me esconder de a mí Y sin nombre a la gloria y no sé Que la linda luz me sienta de él Y sin nombre a la gloria y no sé Que la gloria y no sé Que la gloria y no sé